Y bueno, ustedes, me decías que los sogochenses, y creo que en general los zapotecos Jean, tienen como muchos años migrando hacia los Estados Unidos, entonces, bueno, no sé si tú puedes darnos como una pequeña reseña o una pequeña historia de cómo se ha dado este proceso migratorio. Yo pertenezco a los zapotecos Shiza, entonces, en mi experiencia, o por lo menos en mi comunidad, la gente empezó a migrar a los Estados Unidos como a principios del 2000, finales de los 90, pero creo que en el caso de los cajonos fue mucho más antes. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, de lo que yo sé de sogocho y los rons, uno de las personas, bueno, cuentan las diferentes historias, ¿no? De las primeras personas en migrar, pues, son como, empezaron a migrar en la época bracero, pero también hubo una época que los de Jeff se vinieron también para acá, ¿no? Entonces, los rons hemos estado aquí por mucho tiempo, y de hecho, en nuestra experiencia, en cuanto a la necesidad de los intérpretes, los rons ya no necesitamos tantos intérpretes, porque una gran mayoría son trilingües o bilingües, zapoteco, inglés, o, entonces, pero en el caso de, por ejemplo, de pueblos más, de migración más recientes, como Yo Bego, y también los Venerys, ya también ya tienen mucho tiempo aquí, ¿no? Excepto por, pero en el caso como de Yate, de San Andrés, ya son como más recientes, y es como son de los pueblos que, pues, se requiere como más servicio. Nosotros nos damos cuenta por los servicios de interpretación, como los de Guiloxi, los del Porvenir, y toda esa región, son como migraciones más recientes. Entonces, yo de lo que sé de la Unión Social Seguochense, igual, pues, es que llevamos desde los braceros, una nueva migración sale en los setentas, en mediados de los setentas, otra migración masiva sale al final de los setentas, ochentas, y una última ola llega en los noventas, ¿no? Y ya llevamos mucho tiempo aquí, la Unión Social Seguochense, pues, ya tiene oficialmente 50 años. Antes de eso, pues, los paisanos ya se habían organizado, de los pocos que estaban aquí, y ya, pues, ya son 50 años, ya somos varias generaciones aquí. Yo ya soy, a ver, abuela, mi hija ya nació aquí. La hija de ella, pues, ya es otra generación. Y, pues, creo que los rons, pues, no quiero escucharme arrogante, pero creo que nuestro sistema organizativo ha podido, ha ayudado muchísimo a que sobrevivamos aquí en Los Ángeles. En el caso de la Unión Social Seguochense, pues, son muchos años, y justo hablaba con ellos hace como un mes vinieron aquí. Bueno, últimamente hemos tenido muchas muertes, llevamos 12 a sogochenses que han muerto durante este año, pero esta última semana tenemos cuatro sogochenses muertos aquí en Los Ángeles. Y entonces hablaba con la Unión, ¿no? Porque con COVID y todo, pues, si la Unión toca tu casa, tú abres y ofreces un café, ofreces un mezcal, ofreces lo que hay. Y entonces se sentaron a platicar conmigo. Y yo decía, bueno, es que el trabajo de la Unión de andar casa por casa, imagínate como si anduvieran en el pueblo, casa por casa en la ciudad de Los Ángeles, colectando el donativo para ayudar a esta familia que se le fue a un ser querido, ¿no? Imagínate casa por casa en una ciudad tan inmensa, donde todos vivimos tan separados de unos a otros. Y, pues, nos sentamos a tomar chocolate, café. Ya no tomaban los de la Unión, de esta Unión actual, ¿no? Entonces ya no hubo mezcal. Pero era como ellos se acuerdan y dicen, oye, pero es que no podemos de... Yo les preguntaba, oigan, pero ya son muchos muertos. Y, pues, ha habido como esta plática de que, bueno, no manden el correo, créanse un bemo, o mandar el dinero de manera electrónica. Y ellos decían, no, porque eso nos quita el ser de quienes somos. O sea, parte de nosotros es ir casa por casa, poder saludar, poder que están bien, porque para eso somos autoridad. Como autoridad tenemos que velar por todos los sogochenses. Y dices, wow, esto es como bastante profundo, porque eres autoridad en una ciudad que tiene tantas autoridades. Y que tú te vas casa por casa, te pasas tu sábado, domingo, tus tardes visitando. Y ahora que son cuatro muertos en una semana, los vi antier cuando pasaron por el dinero de estos cuatro muertos, estos cuatro difuntos, y justo yo me, ya me había ido de la casa. Y me llama mi hija, me dice, la unión social está aquí, la unión está aquí. Y, pues, mi obligación es regresar. Tenía que parar todo lo que yo estaba a donde yo iba, me regresé a verlos. ¿Por qué? Porque esa es la comunalidad que vivimos aquí de una manera muy diferente a la que se vive en la sierra, ¿no? Pero se replica y para mí eso es como, estoy súper como contenta de ser ron, porque esa es como la manera que nos organizamos los rons aquí, ¿no? Casa por casa, cada semana. No importa cuántos muertos haya, pero ellos están ahí. Y la manera que lo dice, ¿no? Nuestra obligación es velar por todos los sogochenses porque somos autoridad en Los Ángeles. Entonces creo que, te digo, no quiero sonar menos arrogante, pero pues me hace como muy feliz ser Benershus, Benersron, y ser parte de la unión social sogochense. Y, pues, si un día me toca un cargo aquí con la unión, pues yo con mucho gusto lo acepto, paro todo. Porque ellos han dado mucho por nosotros, por existir, por ser, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Guau, es increíble. Y partiendo de esta organización que tienen los sogochenses y los rons en California, ¿se puede hablar de una comunidad ron en California, en Los Ángeles? O como de repente he escuchado, yo no sé muy bien cómo funciona allá, pero he escuchado que hay comunidades de mixtecos y así, ¿no? O de repente, bueno, pensando en otros extranjeros como comunidades chinas y como ese tipo de manifestaciones, ¿no? No sé si se puede hablar de algo así, de zapotecos, o de, por lo menos, en Los Zapotecos ron. Bueno, en Los Zapotecos rons, yo creo que es algo muy ron de estar muy como, como si pasa algo, por ejemplo, no sé, si estas personas diferentes que se fueron, pues alguno era músico, van a ir pueblos de toda la sierra, usualmente, ¿no? En tiempos de COVID, obviamente, que no se puede, pero hay otros pueblos en lo que es la, en California, están los pueblos mixtecos, están los pueblos triquis, pero ellos están en las zonas agrícolas. Hay muy poco, creo que en este, no hemos encontrado mucho mixteco, aquí en la ciudad hay una pequeña, un pequeño grupo de gente de Silacayuapan, en el condado de La Naranja, que es como 45 minutos de aquí, pero lo que es específicamente la ciudad de Los Ángeles, hay muchos rons, y pues igual, si hay una fiesta de Sogocho, llegan los de Solaga, llegan los de Tavegua, y pues tenemos esa historia de que venimos de los mismos fundadores, ¿no? Entonces, siempre Benevisha, Benevira, entonces son como esa particularidad de los rons, así como en la sierra, como en el sector Sogocho, más o menos se mantiene así la relación aquí. Si hay la fiesta de San Bartolo, vienen todos los otros pueblos, y viceversa, nosotros vamos a los otros pueblos, entonces hay como una relación muy bonita, y pues cada pueblo tiene su propia autoridad aquí en Los Ángeles, ¿no?, de los Benerjons. Sí, está increíble, por aquí estoy viendo que en YouTube me comentan algunos usuarios que nos están viendo en este momento, el Diagunso Guarocuya, dice, la solidaridad de los pueblos oaxaqueños es admirable, y su comunalidad. Y bueno, también está una chica que se llama Gabriela Velázquez, ella dice, recién me conecté a la sesión, entonces no entiendo bien el tema, pero lo que he estado escuchando sobre Cielo, es que se trata de una ONG creada por y para comunidades indígenas. Quiero compartir un video del Grupo Gala, en el cual trabaja un grupo de lingüistas, para aportar a las políticas lingüísticas de las lenguas indígenas. Podría ser muy útil tomar esas aportaciones de grupos de apoyo, ya existentes a modo de fortalecer aún más los esfuerzos, hacia el impulso, la conservación y la valoración de todas las comunidades indígenas, existentes en el territorio mexicano, y su extensión hacia otros países. Eso es lo que nos comentan en YouTube. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Bueno, sí, bueno, Cielo es una ONG que nace del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Lo que yo estoy compartiendo de manera personal es de ser sogochense, ¿no? Y yo no hablo, y para los que son de las comunidades, saben que yo no tengo autoridad de hablar por los sogochenses, porque ellos tienen su autoridad aquí en Los Ángeles, y ellos hablan por el pueblo, de acuerdo a los mandatos, y tiene que haber una reunión y todo. Yo hablo de ser muy orgullosa y pues súper agradecida con la Unión Social Sogochense, desde los fundadores que lo crearon, que ya han llevado y han mantenido la Unión Social Sogochense por 50 años, ¿no? Porque eso mantiene la unidad del pueblo sogochense aquí, todavía nos conocemos todos, todavía pues en las fiestas nos vemos, porque la ciudad como Los Ángeles es casi difícil, es muy difícil mantener las relaciones con todos los sogochenses, pero hay ocasiones que es la fiesta de San Bartolo que nos une, ¿no? Y pues yo no puedo representar a Sogocho en cielo, ni en el frente, ni en ningún otro lado, porque ellos tienen su propia autoridad aquí, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca y en el pueblo. Entonces yo hablo de manera personal de mi experiencia y mi agradecimiento a los ancestros de haber creado, ¿no? Porque muchos de ellos ya no están aquí con nosotros.